Buenos días, bueno, aquí tenemos el onsen que estuvimos ayer por la noche, esta parte de aquí es un onsen al aire libre que hay, y ya veis que vistas, mientras tomas un baño caliente, ayer que estaba nublado y lloviendo, estaba impresionante, y os voy a enseñar un poco de mi dormido. Al lado justo del onsen lo que hay es un Michinoeki, que es como un edificio en el que hay unos baños, entonces aquí están las bicicletas bajo techo y si vienes por aquí, con doble puerta de aislamiento por supuesto porque ya va haciendo mucho frío, y aquí hay un baño, aquí está el otro, y aquí había un hueco mágico en el que hemos echado ahí los sacos, hemos puesto esa pizarra aquí delante y la verdad es que se estaba genial. Nos hemos estado bastante quietos porque aquí arriba hay un sensor que cada vez que nos movíamos un poquito saltaba la luz, entonces bueno, ha saltado dos veces creo, o tres en toda la noche, nosotros, luego entraba la gente y también saltaba, pero bueno, hemos dormido, yo he dormido muy bien, muy bien Irene, yo he dormido muy muy bien. Sí, yo también, también. Y nada, hoy todavía hay tres grados fuera, pero se ve el sol, que la cosa cambia mucho, de estar lloviendo bajando un puerto a 8 grados, no, a 6 grados que hacía ayer, mientras bajábamos el puerto, a estar ahora con sol, que aunque haya 4 grados seguro que el sol sube la temperatura rápidamente. Así que nada, hoy también tenemos un poco de desconcierto, vamos a tirar, a tirar, a tirar, el primer pueblo que veamos compramos comida y seguiremos tirando. Estamos en la montaña y lo ve. Sí, pero ya queda poco, ¿no?, de montaña. Sí, sí, quedan solo cinco días. Creo que quedan dos o tres, no sé. Bueno, vamos a ir tirando. Y ja. Cuatro grados. Ha bajado a cuatro grados y estamos pedaleando justo abajo, llevamos una hora y estamos helados. Yo no siento los pies, Irene dice que más o menos, pero yo estoy helado porque encima mis zapatillas están mojadas. ¡Un caos! ¡Un caos! Bueno, aquí tenemos el puerto que nos espera. 800 metros de desnivel. Ahora, las vistas espectaculares. ¿Qué calor o qué? Bueno, el puerto lo hemos comenzado. Llevamos 100 metros y ya nos estamos quitando la ropa. Ahora, es espectacular los colores que hay de otoño. Es increíble. ¿Esto? ¿Con un arco de agua que nos puso? Dentro. ¿Sí? 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 Pues sí. ¿Sí? ¿Sí? Cebolla. Amén. 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 Vaya bajadote. Vaya espectáculo. Vaya descenso. Precioso. ¡Qué colores, qué ríos, qué todo! Increíble. Hoy ha merecido la pena subir ¿No? Sí, y espera que aún queda De bajada, ¿no? Sí, sí, bajada, bajada Ah, vale Pues menos mal que hemos encontrado este techo Porque justo hemos llegado Nos hemos cambiado Y justo íbamos a cenar Y ha empezado a llover Pero a llover fuerte Hemos mirado la previsión Y efectivamente daba lluvia por la noche Que no la habíamos mirado hoy Y nada, hemos echado aquí la tienda Aquí hay un Michinuegui que ha cerrado a las 5 Así que perfecto Hemos cenado bajo el pecho Y salvo ese camión Yo creo que vamos a dormir bastante tranquilos Hemos dejado ahí las bicis Ahí están los baños Y a diferencia de otros días No hay nadie en el parking Que otros días sí que hay gente Durmiendo en los coches, en las caravanas En furgonetas Pero hoy nadie Así que estamos solitos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.